La problemática de la basura aquí en la calle, ¿a cuál es? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esa asociación? Bueno hermano, te podemos decir, mira la situación, mira cómo están los vecinos aquí del sector. Da pena y vergüenza que este sector tiene un regidor y no hace nada por este sector, nada. ¿Cuál es el regidor? El regidor Carlos Manuel Guerrero Castro. Un regidor de aquí, de este barrio, que fue apoyado por este barrio y es regidor por este sector. Y no ha hecho nada por este sector. Tú puedes verificarle San Carlos entero y por donde quiera está así. Mira cómo están los vecinos ahí todos, que fueron partícipes de apoyar a Carlos Manuel. Entonces, no hace nada por este sector y tú nada más lo ves vitillándose y hablando de que es que es político. Queremos resultados, no queremos promesas. Queremos que recojan la basura y no tenemos compromiso con nadie. ¿Ok? Eso es bueno que también tú lo tires para el 11, para el 9 y tú eso, que lo vean. Pues yo vi el de ese. Aquí baja, acá y baja. Un nuevo ritmo. Bueno, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo tengo mis nietos Que viven cruceteando ahí para ir al colmado Yo tengo un puesto de habichuel ahí Que todo eso me afecta a mí Lo peor que hicieron la gente del ayuntamiento Fue aceptar de que echaran esa basura Ahí en esa esquina de ese palo de luz Le han quitado El lujo que tiene ese apartamento Se lo han quitado Y ese apartamento ahí no tiene valor Por medio de esa bendita basura Ya estamos cansados de esto Los gusanos por la mañana Si los gusanos fueran vidrio Nos cortan a toditos los pies aquí Porque ya los gusanos están llegando hasta nuestra casa Ya estamos cansados de esto Ya está bueno ¿Me entiendes? Que por favor vengan a auxilio de nosotros San Carlos, la calle A Mi nombre es Teresa Oh pero bueno, ya está bueno Ya está bueno Nosotros no hayamos que hacer Ya estamos agobiados con toda esta basura Con los gusanos Tanta epidemia Nuestros hijos se nos enferman Y toda la enfermedad de ellos Se lo achacamos toda esa basura Perro muerto Todo eso nos lo tiran ahí Ya nosotros nos sentimos cansados Ya está bueno Ya está bueno El central romana Tiene todos los medios Para mandar a hierbar todo eso Que ahí se nos enconden los ladrones Y por la mañana Cuando vamos para la zona Nos salen los tígueres Con pitola y con todo atracano Y él sabe que es así Porque hay querellas en la policía Que los ladrones Nos están encondiendo en ese monte Que mande a cortar toda esa hierba Y si él no quiere ese solar Que lo regale a quien lo necesite Que hay mucha gente pobre Que necesitan solar Y pase su casita Y él tiene mucho Que de eso Que no deje eso ahí Es una cueva de ladrones Que tenemos aquí Gente fumando droga Y todo eso Aquí en ese monte Los gusanos Nos suben en los pies En la casa Que haga algo Que se apiade del pueblo Que se apiade del pueblo Grábalo 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 Mira Es el vertedero De San Carlos Mira Es el vertedero No hay más Es el vertedero Porque había Al nivel de El tallón Que está en la orilla De Eso no había Vendés No hay más En la zona De 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 la zona Que nos pase Y cuando viene Se lleva un poquito De a las otras Como vemos Haciendo Las que están No hay más De la zona De la zona De la zona De la zona Que usted Está No y lo malo Es que vamos A votar ahorita Por la misma Mierda Los mismos Crecos Los mismos Ladrones Que están Todos el tiempo Y va la gente Ahorita le dan Un 500 pesos Una botella De romo Y a votarse 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 A votarse